se me olvidó la cámara señor chenguito que hacemos ahora en adelante grabamos así con puro audio perdone usted pero es que ya a estas alturas y sin presupuesto lo que habla es al alcohol pues vamos otra vez aquí señoras y señores en esta emisión favorita para todos ustedes que es el la taberna del gamer los inicios que este realmente nació siendo esto nació saliendo un podcast de audio fuimos primeros en los podcast que se siente eso pues no sé si pioneros porque fue ya bastante empezadito ya la esta la onda de los podcast pero como que volvió a agarrar auge no no ahorita ya todo el mundo hace podcast pero en aquella época no mucho uno que otro uno que parece digo que fuimos primeros bueno si posiblemente porque este ya por uno en los podcast por todos lados en todo así hay un chingo y de todo y cambio yo no sé porque el podcast perdón derrumpa pero el podcast en aquella época era como que así como ahorita puro audio o sea no vi a quienes hablaban no más era como que se mantenía esa ese anonimato es que no sé si sea la regla pero yo para mí y había esa definición de que podcast era la emisión de audio de dos personas tres personas un grupo de personas hablando pero la emisión de audio bueno yo tengo entendido que un podcast es como un radio pero que se vean que se vean que es un es un vídeo un vídeo pero no escucha el audio es que entonces yo yo busco el concepto ya que en aquella época estaba el podcast y el vídeo podcast y el vídeo podcast era cuando ya aparecen las dos personas hablando hablando y ahorita a lo mejor ya evolucionó la el término de podcast y ya sale en la cámara o sin cámara etcétera no porque acuérdate que si también así surgimos porque esta manera toque que era una de las plataformas favoritas que todavía déjame decir que todavía existen pero ya no como tal el ya nada más sale ahorita el de el de el de el de el de en línea en línea así es que porque como lanches todos saben bueno los que no sepan de él vive en alemania para empezar quiénes en lanchas es porque me cae bien también que estás enamorado de ese punto pues igual pero ya viéndolo desde ese punto de vista ni modo ni modo de aligarte pero ese güey de dónde salió cómo salió de qué pinche agujero culero lo sacaron mira ese güey este trabajaba trabajó más bien junto con dencho y car que en la revista e gm llegas a conocer la revista e gm e gm ya tiene rato pero sí creo que sí que a la vez era la versión en español y mexicana de la revista e gm de españa de estados unidos y españa lo que hacen básicamente era hacer su versión traducida no y que ya después por lo que escuchaba de hecho le fueron metiendo más cosas que nada más esté existiendo en este lado que se supone que se supone que le metieron según el 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 creador del el creativo dencho porque por ejemplo había una sección que se llevaba esa sí me acuerdo mucho se daba cosotas que daba como tips y cómo arreglar tus cosas cómo actualizar tus videojuegos en ese entonces me imagino que todavía no estaba puntón ahí no sé cómo lo conoció pero creo que él no trabajó en nada de eso de revistas algo así pero lo que fue él era más de tecnología si total así como el matuto ok pero lo que fue por ejemplo el el dencho el lanchas el carqui como se llama el otro güey el pinche el lagarto como el lagarto pero como dice ricardo borbonio no mandó el lagarto como le dicen aparte este ahí se le fue el nombre el dragón es pendejo y sabes todos esos güeyes vienen del mundo de las revistas de cuando ellos hacían ya ves que antes eran en lugar de los más chavos antes toda la información la veíamos en las revistas que ya existía el internet pero no como tal tan masivo como ahorita no entonces cuenta la historia de que el lanchas fue pedir chamba y en gm y pues le dieron chamba no sé de qué función tenía pero barrendero según yo tengo entendido fíjate que también ahorita hablando de lanchas se supone que era le decían la amenaza de rumanía porque venía de rumanía no es mexicano no si es mexicano pero él fue a vivir mucho mucho tiempo algo así en rumanía porque vino no se hace cuenta que vino y le pidieron chamba y segundo de acuerdo de acuerdo no no sé, como que le pidieron otras cosas. Ay, te enojaste. Ay, es que a mí no me la pidieron y a él, y chachanguito, te estás viendo bien jota, güey, pedo jota, güey. Bueno, ¿quieres que te siga contando así o no? Pues es que es de lanchas, güey, ¿tú crees que tengo ganas de escuchar de ese pendejo? No, ¿por qué tú te preguntaste de dónde salió? Pero así de manera que salió del fundillo de no sé quién, salió de la craca. O sea, él trabajaba junto con Encho y Carcú, el Carcú, el Carcú, en español. ¿Ya? Gracias a Dios terminó esta historia y tremenda y asquerosa. Me cae gordo ese güey, siento que es un aviador, puto maricón. ¿Un aviador? Ah, cabrón. Sí, lo que es. Extraño mucho a mi querido amigo fiel y sentido compañero, que sí sabe de videojuegos, mejor conocido como el Munch, quien ya sabía hablar de videojuegos, no pendejadas como otras personas. Munch, pero Munch, ese güey, ese sí no sé de dónde salió. Obviamente empezó a tocar con... Con Pontón y Dencho. Con Pontón y Dencho. Ahorita de su trabajo nada que ver con el médico, ¿no? Ajá, lo tengo entendido. Ni sé, la verdad desconozco dónde, dónde puede estar. Tú ibas a hacer gameplays, llegó una época donde, en aquellas, hacías gameplays, pero la verdad no supe ni si los hacían Twitch, si los hacían YouTube, si los hacían... Bueno, Facebook todavía no se dedicaba a eso, pero ya lo de... Yo ya lo perdí la pista, ¿no? Lo último que hizo, bueno, yo sé por qué seguía siendo el Token, pero después de unos ciertos años, él me llamaban Token Classy. Le salió el Pontón y el Dencho, pero después se les... Ahí se les... ¿Cómo dice que se les... Colo? ¿Cómo se les... Colo? Una chica llamada Vanessa Guzmán. Que salía... Fíjate, esa chica guapísima, por cierto, salía en... ¿Cómo se llama? En Game Central, de conductora. Pues, obviamente, el Pontón la invité, pues ahí se quedó como parte del... Pero, pues, yo siento que el Pontón ya es casado, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, él es casado. Es que andan invitando viejas ahí al güey. Ya sabes. ¿Qué le sabes ahí? Ay, no sé, eso sí, no sé. Pero sí, la chica está guapísima. Era bastante chida. Tiene que... La diferencia. ¿En Token salió? En Token. Se llamaba Token Classic. Ah, ya sé quién. La buena. La Miss Miau, Miss Miau. Ah, sí, un chica vieja fea. Sí, sí, sí. Mis Miau, nah. Mis Miau. Mis Miau. Sí, y ahí fue la última vez que... ¿Te has dado cuenta de que tienes gustos feos? ¿Por qué? Porque me gusta Vanessa Guzmán. Y luego, la otra vieja que mandó la verga al Dencho, la María León. Ah, pero ella no es del mundo gamer. No, yo dije del mundo gamer. No. ¿Qué dije? A ver, ahorita, ¿qué fue lo que pregunte? Está chinguito, porque siempre te me malviajas bien gacho cuando no sabes escuchar una pregunta. Dijiste que tengo malos gustos. Dije, ¿tienes malos gustos gamer? ¿Tienes malos gustos de chicas gamer? No. ¿Tienes malos gustos de chicas periodistas gamer? Ah, no. ¿Qué fue lo que dije? Eso, nada más. Nah. Está la Miss Miau, o como se llame, Miss Miau. Ajá. Está la María León, o Eugenia León, o como se llama la chingada. Ay, bueno, ya, ahorita ya no tanto. Está la de, la... Que ya con, con este pendejo, ¿cómo se llama? Con el caló, güey. Con el Carlos Yarto, ¿cómo se llama ese güey? Con el pelón de caló, güey. Pues, no mames, güey. ¿Cómo que estaba guapo ese güey? A ver, cuéntanos esa historia. ¿Cómo se llama? El Claudio, ¿no? Claudio Yarto, dices que estaba bien guapo y que... Yo tengo un audio y un video grabado que dijiste una vez. Yo me enamoré de una... del Kefren. Así dijiste. Ah, saca. Es cuando uno ya piensa mal de ti, o sea, pues, ¿qué onda con este güey? A mí que eres disfrazado. No, güey, luego de caló, güey. De caló, pues, y luego pelón, chale. Y claro, siempre fue pelón ese güey, ¿no? Y el chinguito ya nada más decía, yo quiero más. Yo quiero más. Están sabrosos tus cacahuates, pero estamos grabando, chinguito, ¿sí? Por favor, respeta al público, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, cuéntanos la historia. ¿Qué pasó con el Monch? No, pues, hasta ahí fue la última vez que lo vi, ese cabrón. Pero ya no sé a qué se dedica. O sea, ¿ves? Ni cinco segundos te tardaste sin hablar del Monch y te aventaste media hora hablando del pendejo del pelón de lanchas. Ahora te pregunto, ¿qué aportó lanchas? ¿Qué era el de Token? Ajá. Fíjate que nada, porque nada más se reía y es que el que hablaba era Lencho. Y lo único que decía, es que es un juego bien bonito. Esto pendejo. Como el... Es que está bien bonito los gráficos. Está bien bonito el juego. Está bien bonito. Como el Mocona, ¿no? Que me preguntabas que cómo estaba el juego y todos eran buenos, ¿no? Te decía. ¿Qué tal está el... ¿Qué tal está el Punga ahorita que salió? Muy bonito, muy bueno. Siento que está madre, me habla, güey, que... Ah, se está pegando con mi... Con mi... Dije, mi medalla. Sí, pero quién está hablando. Eh... Todos los juegos, por muy, muy, muy culero que estuviera... Dime un juego culero. Un juego culero, puta madre, varios. Dime uno, dime uno. Este... ¿Qué tal se hace entre el uno? Bueno, los demás ya no nos... El que estuvo... El que estuvo más bugueado tal fue... No, no fue el uno ni el dos. No, el más bugueado fue el... ¿El tal Odyssey? ¿El Odyssey? ¿El Odyssey? Después del Black Flag, ¿no? Después del Black Flag como que bien... Ay, no, es que hay un chingo el Odyssey, el... Es que... Es que no sé cuál sea el... El Black Flag fue el cuatro. Fue... Fue de los primeros... Bueno, de los primeros tres o cuatro. Assassin's Creed fue el... Estuvo bien. Más o menos. Más o menos. Más o menos. El dos fue... Fue uno de los mejores. Pues no es que el mejor. Es que el dos. Es que el tres se llamaba Brotherhood o algo así. Brotherhood o Brotherhood. No me acuerdo. Pero el cuatro era el Black Flag. Yo jugué el Black Flag y tú ya estaba... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Era de piratas. Ay, no sé, pero un... No sé si sea Odyssey, si era el dos y o Syndicate. Creo que era sí... Syndicate. Después de lo dice, sí. Bueno. Y todo un chingo de bugs hasta por las nalgas. No, no. Y le decías, ¿Qué tal está Assassin's Creed Syndicate? Muy bueno, es un gran juego, muy bueno. ¿Qué tal está? Eh... 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 Muy bueno, buenísimo. Bien su gráfico, bien chingones, güey. La historia muy buena. Ah, cabrón. No, no mames. No, no. Todos los juegos están chingones. ¿Qué te parece la Nintendo Switch, la primera que salió? Muy buena, güey. Tiene los controles muy chingones, güey. Ah, cabrón. Yo tengo otros datos, güey. Yo, según tengo entendido, tiene hasta demandas por sus pinches Joy-Con que valieron verga, güey. O sea, que era como que una versión del Mocona de... Sí, toda pendeja. Eso me recuerda mucho que el... Pero tú me decías que el Mocona le preguntabas, o te decía del juego y te dice... Muy bueno. Yo lo testié... Perdón. Yo lo testié porque quería... Estaba reclutando al Mocona. Ah. Porque estaba reclutando gente, porque fue cuando te nos fuiste a Dubai, a vivir allá. Ah, sí. Eh, para... Quería periodistas de videojuegos. O sea, yo que... Fíjate que tú... Ahorita vamos a hablar de eso. Eh... Yo tenía... Eh... La intención de contratar a alguien en tu lugar. O... O de reclutar a alguien en tu lugar para hablar de videojuegos. Ah. Pero quería alguien que hablamos, y eso vamos a... Vamos a iniciar el podcast porque ya nos prolongamos. Queríamos a alguien que fuera objetivo con los videojuegos. Que la verdad es que siendo honestos y sinceros, y con esto vamos a iniciar. No se puede ser objetivo en un videojuego. No, nunca. No, nunca. No. Siempre vamos a hablar desde nuestra perspectiva. De nuestros gustos, todo eso. Y ahorita ya reflexionando, ya más grandes, ya con más madurez, con más... Sensatez en la cabeza. Según. Según. Este... Ya me quedé pensando. ¿Te acuerdas cuando en algún podcast? Y por ahí debe de estar, chavos. Ahí búsquenos. Entre el pinche archivo que hay de la Taberna del Gamer, porque lo dijimos en la Taberna del Gamer. Dijimos eso. Es que tenemos que ser objetivos en los videojuegos. Sí, pero eso nunca va... Ya, no. Imposible. No, imposible. Porque... Para gustos, un mundo, eh. Diría ahí un famoso refrán en español. Para gustos, un culo y todos tenemos uno. ¿Cómo crees? Como la grande para ti. ¿La grande? Está difícil la situación entonces en tu pueblo. Vamos a alburear aquí, chicos. Pero fíjate que sí, tienes razón. Todos tenemos diferentes gustos. Y cuando hablamos de un juego, digo, va a haber cosas que vamos a estar de acuerdo muchos. Pero en lo particular siempre va a haber como que hay nuestras diferencias. Y de eso vamos a hablar en este podcast. ¿Qué parece? Cabrón, qué intro tan más larga, cabrón. Casi siempre, ya casi siempre, güey. Vámonos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Te parece que te diga sí o no? Sí, está bien. Mientras no me digas el nombre del otro Kabula, que luego... ¿Quién es el que está pensando más? O sea, fíjate, chequen todos nuestros podcasts, escuchas. Él dice que yo, pero siempre me confunde con su gran amigo que vive aquí atrás. Me dice el nombre. ¿Quién es el que vive aquí atrás? Tú dime, sé que siempre me dice su nombre. ¿Mi amigo el Pokémon? De mi amigo el Pokémon no vas a estar hablando, güey. Mi amigo el dinero. Oye, de ver, ¿le gustan los juegos para empezar? Claro que sí. ¡No mames! ¿Ya sí? ¿Hasta se me aturó? Güey, no mames. A ver, a ver. Tenía la Play 1, tenía la Play 2, la Play... Él es fan de Sony, güey. Tiene la Play 3, Play 4, ahorita tiene la Play 5, tiene la Play... Tiene mi PSP. ¿Tiene el PSP? A él le vendí mi PSPita, güey. ¿Pero tú ves el PSPita? Perdón, el PSP, perdón. Le vendí mi PSP y él tiene el PSPita, güey. Ahí me enamoré del PSPita, güey. ¿Por qué me lo enseñó? Y a él le vendí mi Nintendo Switch. Bueno, yo te enseñé el PSPita, nunca me dijiste lo mismo. ¿Eh? Yo tuve el PSPita y lo viste. ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues cuando vas a mi casa, lo viste. Y dijiste, mmm... Es que estaba chiquito y igual que el tuyo. Ajá. Le dijiste, mmm... No me gustó. Es que cuando me prestaste el chiquito, que era la consulita... Te presté, pero el de... Bueno, ya. Estamos hablando del PSPita, porque luego te estén ofendiendo. No, pero es que hubo cosas que tú no me enseñaste y que él se me enseñó. Y en la parte de atrás... Sí, tiene el sensor para... Tiene el sensor. Y en la parte de adelante también la pantalla es Touch. Touch, así es. Que yo creo que era algo que la ve en su momento. La pantalla, güey, no sé si sabías tú, era OLED, güey. Sí, no, era Super AMOLED. OLED. 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 Bueno, pero era algo así. Sí, OLED, OLED, OLED. O sea, tecnología... OLED. Avanzada a su época. Sí, muchísimo. Muchísimo. Sí, sí, sí. La tenía, mis respetos, me mostró juegos, me mostró cómo utilizar esos... Y me quedé, güey, no mames, esta consola incomprendida. Adelantada a su época, como le pasó al Dreamcast, como a lo mejor le pasó al Nintendo 64. Y posiblemente otras tecnologías por ahí, como el Wii. Como el Wii, porque también es lo del Wiimote, o ¿cómo se llama? No, pero el Wii sí tuvo éxito, obviamente, ya si no siguieron utilizando su método, es otro pedo, ¿no? Bueno, te digo. Así es. Pero, por ejemplo, Dreamcast, pues sí, Dreamcast y PSP, PS Vita son consolas que adelantadas a su época, cuando salió, en la neta vendieron muy poco. Pero déjame decirte un dato, el PS Vita, después sacaron una versión ya más chafita, entre comillas, que ya no era, le quitaron la pantalla OLED, era LCD. La verdad, la calidad, pues, desmerecía muchísimo. Sí, no, no, es otro mundo. Pero sí, sí es cierto. ¿Cómo les conocí eso del Vitae contigo, eh? ¿Del Vita? ¿Qué te gustó mucho? Porque me lo enseñó muchos años después, güey. Sí, claro, yo cuando lo atelan, yo creo que... De hecho, cuando lo probé así, 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 fue cuando le vendí, imagínate, ya le había vendido el Nintendo Switch. Fue cuando me dijo, mira, yo tengo el PS Vitae, ¿quién? Sí, es cierto que tú tuviste el Switch, ¿verdad? El Switch, yo le vendí el Switch a él. O sea, si es gamer, güey. No, con ese güey me pongo, es mi hermanazo, carnal. Tengo que hablar en este podcast y le voy a decir que lo escuche, porque es mi hermanazo, güey. Con ese güey me pongo unas pedas jugando, jugando juegos. ¿Te gusta más bien? La, 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 el ambiente... No, pinche envidioso, celoso, güey. No, no, eso, eso son más celos, güey. O sea, imagínate que te juntes con un güey un fin de semana, tampoco voy a decir que cada ocho días, a lo mejor cada tres semanas, cada mes, que te ven, que vayas a su casa, o vengas, él venga a tu casa y se armen las retas de... Con ese güey me, 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 me volví fan, yo no era fan de King of Fighters, güey. Tengo King of Fighters 14, tengo King of Fighters 15, ya compré personajes. Ah, pero King of Fighters nuevos, digamos. Nuevos, sí. De hecho, eh, pero tengo los de arcade y nos ponemos luego a jugar los del 94. ¿Te acuerdas el día de hoy que te pregunté de... te acuerdas y te mandé un audio que te pregunté, oye, güey, ¿en qué juego? Qué bueno que me recuerdo porque te iba a decir... me dices qué juego, te lo digo, y aún así me vuelves a preguntar, me dices, espérate, oye, güey, ¿qué King of Fighters o qué juegos? Este, se lo encuadraban en las vidas. Te dije lo... A ver, pero contextualiza porque la gente nos está escuchando y eso es como... se oye como plática nada más de nosotros. A ver, chavos. Ajá. Había un juego, no sé cuál, pero lo único que sé es que era de peleas. Déjame terminar nada más la historia. Era de peleas en el cual había hombres y mujeres. El chiste es que hacías un... como un tipo combo, hasta donde yo recuerdo, o un poder especial, en el cual si se lo atinabas a una vieja, también a los hombres pasaba, pero menos. Si se lo atinabas a una mujer, le desgarrabas la ropa. No quedaba desnuda, nada más se la desgarrabas. A los hombres, más que desgarrarlos, como que los dejabas bien puteados. Como que a un güey lo dejabas todo desgreñado, todo moreteado de la cara. Eso más o menos lo recuerdo. Ok. Pero más... o sea, pues obviamente no se los hace un hombre porque todos morbosos hombres, que éramos más... en aquella generación éramos más hombres gamers que mujeres. Nos gustaba más hacerlo con las chavas, ¿no? Que se vieran con menos... lo más... lo más menos ropa, como decirlo, lo menos ropa posible que tuvieran. Y le dije a ese güey, es que se podía en un King of... Yo recuerdo que se podía en un juego de King of Fighters. Y le digo, pero no recuerdo cuál era. Y él me dijo, no, no mames, eso nunca se dio en un King of Fighters. Porque ese güey también es fan de la saga. Ah. Y ya jugué el 94, lo he jugado con él. Y digo, sí güey, pero... bueno, y me hizo dudar. Y me dijeron, no güey, me quedé en un Art of Fighters. Art of Fighters, sí. O un Fatal Fury. Y me quedé así de, no, es que ellos son más viejos, güey. Yo me acuerdo que era un King of Fighters. Y le digo, ¿sabes quién es el chingón de los videojuegos? Mi queridísimo Bush Rodríguez Changuito. Y por eso te mandé la pregunta. Oye güey, qué pedo... Pero ya nada más. Pero bien chistoso, exactamente. Le respondí y después me volvió a mandar otro audio. Qué bueno que los tengo. Y me dice, sí güey, pero es que no sé cuál juego. O sea, por eso ya no lo busqué porque no sé. Y entre mí dije, pues si te acabo de decir cuál King of Fighters... Te dije que era el 94. Lo jugamos. Ajá. Es el 94 y más. Bueno, en King of Fighters... Cuando me dijiste jugamos el 94. Y 95. Pero no supimos y eso que... A ver si se puede ahorita pactar. ¿Cuál? Que hagas un gameplay del juego donde se pueda demostrar que realmente efectivamente le desgarras la ropa. Y solamente nada más son las dos mujeres. Ah, o sea que no son contadas. No, nada más son las dos. Era la... Mai Shiranui, si no mal recuerdo. Yo me acuerdo que se le rompió aquí el... No. No. Nada más son las dos. Obviamente si tú vas a ver a YouTube, a lo mejor qué tal si son mods. Mods puede ser. Pero no, oficialmente hasta donde yo esté. Y casi estoy seguro, casi. Porque podía fallar. Solamente son a dos personajes y son a... En King of Fighters solamente son a... En dos versiones que fue la King of Fighters 94 y King of Fighters 95. Y los personajes es la King, la peloncita. La que se dice como de hombre. Ajá. Es que no está pelona. Está en el pelo corto. Corto, bueno. Sí. Tiene pantalones de vestir con tirantes y una camisa. Así es. Bueno. ¿Ves cómo sí los conozco, güey? La diferencia entre pelona y pelo corto, güey. Sí, güey, no mames. Pero es todo chichoso. No, no pelona. No está pelona. No está pelona. A ti que te gusta la pelona es otra cosa. Y la segunda es esta, la hermana de Ryu. Esta Yuri. La hermana de Ryu, Yuri. Yuri Sakazuki, no sé. No la ubico, güey. Yuri es la... La que es novia creo que de Robert García. Robert García, no sé. Ah, chinga, Robert García tiene novia. O fue su novia. Yuri Sakapizzas. Yuri Sakazuki, que no sé. O Sakazuki, pendejo. ¿Qué dice de Robert? No, es que es Sakazaki. Sakaz... Ah, ¿esa es vieja del Terry? Del Robert. Fue en algún momento de la historia, no sé si ahorita. Pero se ve bien morrita para el Robert, güey. El Robert ya está ruthless. Con todo respeto, ya está ruthless. Sí, na, pero es que tiene varo. Robert ya está en los videojuegos. Las pinches viejas son interesadas, malditas. Ver, esas sí no me las sabía. Entonces a ella también se le desgarraba. Creo que sí, más o menos lo vi, se le rompe su traje de arriba, que es como un... ¿Cómo se llama? Como su blusa, no sé. No, no es blusa, es como, para que entiendan ustedes, es como un traje de karate. Sin mangas. Sin mangas, como... Sí, pues un traje de karate de arriba, es como se llama este... Ay, no hay idea. Un tamaño... ¿Qué es lo que se llama aquí? Algo así. Un suji. Un kimono. Pinche morbo. Vete con el keyframe, güey. Sí, y en Art of Fighting es en la... En la 2, nada más. También en Art of Fighting se ve. En Art of Fighting, en la 2, porque en la 1 no se puede escoger a Yuri, ya que en la historia la rapta, y Ryo, como su hermano, la va a salvar, y Robert, como su novio, también la va a buscar en la historia. ¿Y qué hace Andy Bogart y Terry Bogart? Te estoy diciendo Art of Fighting. ¿Y qué hace Andy Bogart y Terry Bogart? No, ahora mismo salen ahí, salen en pata. No, no, no te pregunte. A ver, ¿ves cómo te emputas si me contestas mal? Sí, no, no. Yo no te más te pregunte qué hacen. Nunca te pregunte si salían en el juego. ¿Ves cómo? ¿Qué hacen? Pues nada. Nah, pues me hubieras dicho eso, nada, güey, pues ya. Y fíjate, ya en Art of Fighting 2. Va, que vean cómo se pone malacopa al changuito. Este podcast se va a llamar poniéndome a la copa al changuito. Lo que sí te debo es si también a la Kim se le desgarra la ropa. Pero creo que sí. Yo recuerdo que a la Yuri definitivamente en Art of Fighting. Casi estoy seguro, había una que se le rompía de aquí la tira. Casi estoy seguro que es esta Mai Shiranui. No, yo hasta donde sé no se le desgarra la ropa. Y era en arcade, porque yo lo vi en arcade, porque nunca lo vi en un juego de consola o juego casero. De hecho, a la Kim. A ver, déjamelo preparo con el de acá. Estamos haciendo bebidas acá. De hecho, a quien se le ve hasta la liberación. Ve nomás. Pero aquí son las únicas dos personajes. ¿Por qué? No sé, lo desconozco. Creo que hasta nunca... Voy a investigar a ver este... Porque no lo han mencionado. O no he buscado yo no me menciona. Pero son datos interesantes. Porque son como... ¿Cómo le llaman? Curecidades. No, no, no. De hecho, lo manejaba Battlefield en estos juegos que se llaman... Ay, se me fue la palabrita. Ahorita lo buscamos. Porque... Les voy a decir por qué. Por ejemplo, en Battlefield, en el 4 había trucos. En uno en el que salía un dinosaurio T-Rex en un mapa. Tenías que hacer ciertas cosas para que te saliera. En otro mapa te salía el Yeti. En un mapa de nieve. A ver si te acuerdas cómo se dice la palabra. Y en un mapa se hace una explosión de un barco bien choncha. O sea, ¿qué tiene que ver con el juego? Ah, ya me acuerdo la palabra. Easter eggs. Easter eggs. Que son cosas que le meten al juego que no afectan. Ni aportan nada al juego. Pero son cosas como que entretenidas que tienes que hacer. Ok, ok, ok. Sí, nada más. Y creo que en King of Fighters nada más fueron esos dos. Ya a partir del King of Fighters 96 ya quitaron eso de, bueno, de rasgarle a la ropa a Yuri y a King. Ok. Pero nada más hasta donde yo sé esos formos únicos. Sí, porque no creo que en los nuevos. O por lo menos de forma oficial. Pero sí nada más en esos King of Fighters. Según vi videos que sí, güey. No en el 15, pero sí en el 14. Pero a lo mejor deben ser mods, ¿no? No lo sé. Bueno, bueno. Ahí lo tengo. Si quieres probarlo, te lo pongo. ¿Quieres probarlo? Ahorita me paro. Y de los güeyes que salen como puteados y todo eso. Hasta donde yo sé nada más fueron los Arton Fighters donde empezaron. Que ya se hacían su cara bien hinchada, ¿no? Ah, también. Sí, nada más. Creo que fue algo que ahí implementaron ellos, pero ya no lo implementaron. ¿Qué juegos? ¿Qué juegos? Hablando ahorita ya de juegos de pelea. ¿Qué juegos también? Porque había un juego, este... Pasa luego en Mortal Kombat. En que empiezas a madrear a tu rival. Y le empiezas a ver esas, este... Dependiendo de la cantidad de putazos. Se empieza a ver cómo es esto hinchado, madreado, bañado en sangre. Ah, pero de los nuevos. De los... Sí, no sé. Por ejemplo, en Mortal Kombat 11 pasa de que lo bañas de sangre de tu adversario, pero no se ve puteado. Y yo siento que les falta eso a los ojos. Hay un juego anterior, a ver si te acuerdas cuál, en el cual empezabas a dar una putiza a tu oponente. Por ejemplo, les pongo el caso de Street Fighter 2. Y cuando le ponías más de tres golpes, tres, cuatro golpes seguidos a tu oponente se mareaba, ¿no? Sí, sí, sí. Que era con su cara de pendejo. Pero yo recuerdo que había un juego de peleas que si le ponías una putiza medio drástica, no sé cuántos golpes, se le ponía la cara hinchada, con sangre. Empezaba el round 2 y ya lo veías medio madreado. No sé si te acuerdas de esos juegos. Ah, cabrón. Porque sí, yo siento que le falta esa licencia a los juegos de pelea. Y hasta a lo mejor, creo que hasta creo, creo. Porque también fui, me aventé los dos Injustice, el 1 y el 2. Y a lo mejor me lo estoy robando la idea. Y no sé si fue en Injustice. No, es que en Injustice nunca lo jugué. Ah, no, sí, sí lo jugué, pero no me acuerdo de que si hacía eso. No recuerdo, pero... Creo que no, porque lo jugué cuando... Será Mortal Kombat. Es que Mortal Kombat ha evolucionado en algunas cosas y otras se ha quedado. Creo que no ha jugado, por eso sí que los nuevos no se. Es cámara, pues tú eres el señor peleas, peleitas. Pero... No, que no se sepa. Igual puede ser que en Mortal Kombat, pero no, no estoy seguro. No ha jugado los más recientes. Pero, ¿estarás de acuerdo conmigo? Que falta ese... Mira, yo una vez, y no tiene mucho que escuché, Que por qué quitaron eso Pasaban En esa característica No, en King of Fighters nunca se vio los golpes así Nada más en Art of Fight Pero que quisieron implementar eso Para darle un poco más de realismo Pero que no, como que no les gustó A los videojugadores O sea, como que les hicieron así Y por eso lo quitaron Hasta donde yo tengo entendido Y fue un dato curioso Fue un dato curioso Que así buscando en la red Así ya sabes, de videojuegos Mencionaron eso No, y ya me acordé Fue en un TikTok Que dice, ¿sabes? Pero que quitaron O no, ya no implementaron más Esa función de que Que se le veía El personaje más puteado Conforme Daban los golpes En los juegos de pelea Creo que fue por eso Porque no fue como que algo Que les gustó mucho a los jugadores No que no les gustó Sino que los pasó desapercibido Les dio igual Por ahí más o menos No me acuerdo Pues no sé Yo siento que es Es un Un plus Y una motivación Te voy a explicar Desde mi perspectiva Porque por ejemplo Estamos jugando tú y yo Y tú me vas ganando Y me pones una putiza En el primer round Y me dejas todo puteado Para ti va a ser Una motivación Yo creo que para ambos Jugadores o competidores Porque vas a decir Ah, güey, qué madresa le puse Y lo ves madreado Y hasta te va a dar gusto Tú que dices Güey, llevo la ventaja ¿Cierto o no? Pues puede ser Puede ser Bueno Puede ser Y desde mi perspectiva Es como que güey Motívate cabrón Porque ve que madresa Te está poniendo Entonces mi perspectiva Es dejarte igual Como me estás dejando ¿Sí me explico? Yo siento que es una motivación A mí que me encanta Jugar mucho Ese tipo de juegos Más con mi cuate Mauricio El Pokémon Que nos aventamos Te digo King of Fighters 14 King of Fighters 15 Mortal Kombat Ya no le gustó mucho El FIFA Pero antes éramos Dato curioso Sí, eso sí me acuerdo Que sí eran fiferos Y jugaban FIFA Ustedes, ¿no? En épocas del Play 4, creo No, güey, no Desde el 2 Él venía ¿Desde el Play 2? Él venía Sí, güey Él venía a jugar Aquí en el 360 El FIFA Y yo me iba a su cantón Y jugábamos en el Play 2 Y Curiosamente Él aquí me ganaba En el 360 Yo me iba a su casa A jugar en el Play 2 Y yo le ganaba ya En su consola O sea, era raro Curioso Y siempre lo mencionamos Y de güey, no mames Y ya Fuimos evolucionando, ¿no? Yo igual 360 Ya se compró el Play 3 Y la misma, ¿no? Ya salió el Xbox One Este En ese entonces Yo no tenía Xbox One ¿Qué tenía yo? Tu chompón La chompú Sí, sí, sí La compú Y él en su Play 3 No, llegas a tener también El Play 4, ¿te acuerdas? Ah, sí En el Play 4 Oye, por cierto ¿Esa fue la última vez Que lo vi? En el Play 4 Ah, cuando fue el unboxing Cuando fue el unboxing Que traían Y que se compraron dos Es que el punto tuyo O el punto malo De los dos Es que fue en sábado, güey Porque acababas de salir De tu chamba Ahí en tu Cuando trabajabas En el World Trade Center Y nosotros veníamos Del De haberlas Comprado Veníamos allí Oye, güey ¿Qué onda? Y nos veníamos Llamando Mensajeando, güey Y se fue patucando Sí, güey Y nosotros Sí, güey No mames Y que llegaron Y que se Pero se compró Porque hubo una promoción No, no Es que fue como un pacto Fíjate Porque un güey Un güey amigo de él Un familiar de él Este, lejano Dijo Ay, qué putas, güey Vamos a ponernos de acuerdo Para comprar La misma consola Yo digo Está chido, ¿no? Que tengas alguien Que diga Que te motive Porque yo le dije Güey Yo tenía mi compo gamer Y él me dijo Que güey Si te compras el Play 4 Si yo me compro el Play 4 Te lo compras tú Y en ese entonces Yo siempre los he dicho a todos Y siempre No me canso de decirlo Yo soy una prostituta De los videojuegos Porque yo no me caso Con ninguna compañía Le dije Pues estaría chido, güey Ya tuve Xbox Ya tuve el 360 Ya tuve el Nintendo Pues ahora Por qué no Mejor probar un Playstation Y más cuando El Playstation 3 Dio mucho de qué hablar Y el Playstation 4 Estaba pisoteando Bien cabrón Al Xbox, ¿no? Dije Pues va, güey Me voy al Playstation Y muchos Ya me había como que Separado de mis amigos Bueno Como ya jugaba Con los de Xbox En el compu Dije Pues ya mejor También tengo Una par de jugar Con los que juegan En Play ¿No? Era él También estaba El Kefra Un tiempo después Estaba otro amigo Que creo que sí Lo conoces El Kuma El Miguelón El Barbón El Kuma Así está su game También en Play ¿Ese fue todavía Sigue echando? Sí, pero Por su lado Casi no Oye ¿Y qué pasó con el Davi? Oye, no ¿Quieres que le marquen? ¿Le marco? No manches ¿Qué pasó, güey? No mames, güey Pichocito, güey Quieres que el chanchito Quieres que el chanchito, güey De esas épocas De él Pichichanguito ¿Cómo que te dijo? Tú la gasto Ah, no, pero al Mocona Al Mocona, sí, sí No, man, es legendaria No manches Sí Bueno Me estabas diciendo Ajá Este, perdón Y que ajá Que se compraron El Play 4 Pero no sé qué Pues nos compramos El Play 4 Buscamos un local Porque habíamos buscado En otros lugares Donde comprarlo más barato Y la idea era De que, pues bueno Como vamos a jugar En tu casa Y en la mía Fíjate Desde qué época Teníamos esa tradición Cabrón O sea, no de ahorita Puta verga, güey Entonces Era de Pues tenemos que comprarnos No solamente el Play 4 Si lo vamos a comprar Va a ser con un control Para que cuando yo voy a jugar A tu casa Pues tenga con que jugar Y cuando vengas a mi casa Tengas con que jugar Y vamos a comprar Un juego Él compró el de FIFA En ese entonces No me acuerdo cuál El FIFA salió en ese momento Y tú el de Injustice Y el de Injustice Y uno de peleas Entonces Contacté un güey Ahí en mi ave En una tienda Que se llamaba X Games Y pues Le dije Bien mamón al principio El güey, ¿no? Les cuento la anécdota El güey bien mamón El del Este Pues te salen tanto Le digo Ok, pero me voy a llevar Dos consolas Con dos controles ¿Las van a pagar ahorita O para cuándo? Pues sí, pendejo Pues para eso Estamos aquí los dos Ah, sí Sí Pues no sé Déjame verse En la exhibición Dije Órale pues Ya se fue el güey Pues si se la llevan ahorita Yo les cuento De tanto, tanto, tanto Y si se llevan Las dos y los controles Les regalamos Los juegos Así de Porque fue el Nos llevamos Él se llevó el FIFA Y otro juego Fueron dos juegos O sea Él se compró dos juegos No me acuerdo cuál Fue el segundo juego Yo me llevé El Injustice Y otro juego No me acuerdo cuál ¿Un juego de Batman? No recuerdo si fue Creo que sí Creo Creo Pero fueron dos juegos No me acuerdo Pero fueron dos juegos Y dijimos Ese güey Pues sí güey Pues no mames Ya van a ser dos juegos Y pues nuestras consolas nuevas Y dijimos Pues sí güey Dándola Fuego en efectivo Sí güey Una vez en corto ¿En serio? Sí güey Dándolas ya güey Ah no Sí perme Pásenle por acá Siéntense Ahorita se las leo Allá Pinche cambios Miembra Ya sabes Y este ya trajo Las dos consolas Ya sabes Tu notita Y la chingada Y vámonos En chinga Vámonos Pero antes de esto Habíamos contactado Con un güey Que nos íbamos a ver En el metro Nosotros llegamos en carro Pero nos íbamos a ver En metro Ahí precisamente En Garibaldi ¿Cómo se llama el metro de ahí? Permítanle en contexto En el metro Pero nosotros íbamos En carro Pues sí güey Yo el güey ese Es que era un güey Que habíamos contactado Para que nos vendiera Las consolas Más baratas Y nos quedamos de ver Yo dije Por seguridad Nos quedamos de ver En un lugar Seguro En el metro Güey afuera Obviamente en el eje central Está de la verga Sabes que hay un chingo De azaltos ahí Por eso dije En el metro Dije este güey Pues vamos al metro Los torniquetes Pasaron diez minutos Güey no llegó Y digo ¿Sabes qué? Vamos a buscar allá arriba Chinga su madre También este güey Ya me dio desconfianza Porque no llegó O sea pero era En la avenida central No en eje central En eje central Y nos salimos allá En mi ave Fue en mi ave Fue en mi ave Perdón que te interrumpa rápido En mi ave ya no venden Consolas Ni nada Puro teléfono Sí Sí Ah bueno Bueno ya también Ya te voy a hacer Unos También ya tenía rato Yo también tenía rato Pero hasta creo que Hasta donde me quedé ya No güey Sí güey Bueno yo la última vez que fui Al menos todo el primer piso Si está La planta baja Perdón Planta baja Si es de consolas Güey Desde que entras Sí Es que ya tiene como O sea años Pero yo tengo Hasta donde tengo Ya no Bueno ya no es como antes Es que ya ves Que los juegos Ya son más digitales A lo mejor Si llegas a ver consolas Y la chingada Sí güey Porque ni los mismos Gameplan Ya no Porque ya ves que Afuera del metro Salto del agua Sobre eje central Ajá Había un gameplan Y de hecho fue lo que hicimos Vamos a ver el gameplan Ah Mi primo iba Mi primo también Sí saliendo del metro Era de dos pisos En el primer piso sí Ajá Ahí yo compré varios juegos Y consolas Sí No sé No sé Este ¿Cómo estará ahorita? En situación de M.A.B Bueno Ajá Pero fueron Ahí ya Pero ahí fuimos Ya lo compramos Y la chingada Ya nos fuimos Vámonos Y ya fue cuando te iba De marcarlo en el camino Oye güey ¿A qué vas a darles? No pues Oye güey No que ver pinche tráfico Y regresamos para acá Nos topamos Y ya fue cuando hicimos Ese unboxing Aquí de las Creo que No Él no abrió su consola Yo abrí la mía Pero estaba ahí Hasta lo grabas Creo que fue la única Que ha salido En YouTube No porque también Hice un unboxing Del Xbox One Series X Xbox One X La tuviste Pero hiciste ese unboxing Sí Pero no salió ese güey No pero bueno Es que me dijiste Es la única Que has hecho unboxing No no Donde sale ese güey Donde sale ese güey Sí El único video Donde salió Lograda Hasta así Sí casi no le gusta Salir a ese güey Sí sí Pero sí salió Sí Sí me acuerdo Sí Ese es el punto Es que me está mandando Mensajes del poder latino Ah ya Y bueno Entonces ese güey Se compró su Play 5 ¿Ahora tiene el Play 5? Ajá Sí 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 Y este Espérame Que lo estoy Perdí que güey Porque me dejas a mí No Ahorita que dijiste Que es fan de Sonic Tengo una tía Ajá Y eso apenas me di cuenta Fuimos a A visitarlos Apenas Bueno apenas el año pasado Digo apenas Porque tardé mucho tiempo En ir a visitarlos Pero tengo una tía Que apenas Bueno digo apenas Hace unos 10 años Se juntó Con Un señor Y creerse también Él es muy fan De los videojuegos Pero en especial De Sony Pero bien chistoso Porque bueno La verdad Le va muy muy bien A él Se llama Norberto Ahora sí que mi tío Postizo Norberto Pero Tengo que Tiene creo que Trailers Y de carga ¿De películas? De trailers No Pinche payasito Él es muy mamoncito Sí 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 Oh Entonces este Yo no sabía Digo yo ya lo Sabía que Andaba con él Bueno que se juntó Casó Tiene un Eso como que A los spots que escuchas Y a nosotros Nos viene valiendo El finalidad de la consola No Pero digo que Yo ya sabía Pero cuando ya lo conocí Este Me dijo No quiere una reta Una reta A chingar No mamá Tiene un santuario De consolas De consolas De videojuegos Yo me creía cabrón Yo ya se pensé Que era de O sea mencioné Eso porque pensé Que era de su hijo Bueno No Bueno sí Una que otra Pero son de él Pero tiene así Un cuarto repleto De tablet No está bien De tableros ¿De qué se llama? Las Tabletas Tabletas de game De juegos Como de arcade No De arcade Pero ese güey No solamente tiene Play 1 El Play 2 Play 3 Play 4 El Play 5 Los tiene como Cuatro veces Está muy pendejo Está muy cabrón Es que le gusta Coleccionar las versiones Porque no sé Está bien Es que bueno Yo siento que ese apartado Está bien Digo Si mucha gente También Si tú que Bueno Conoces mi cuarto Mucha gente No lo conoce Pero pues tú sabes De conexión Caballeros del Zodiaco ¿No? Sí Y ves que ahí tengo Si me faltan La verdad es que me falta La mitad de los dorados De los 12 dorados Pero este Por lo menos Los de bronce Los cinco de bronce Si los tengo ¿No? Sí Pero son cinco En buena onda No Es que si nos decimos El Pokémon y yo Mira Mike Te vengo a presumir Mi de este Sí, sí A enseñar Pero si nos decimos Así en buena onda Hay gente que sí Lo tomó mal Cuando él me dice Ah no es chido Igual yo Ah no mames Es chido Entonces tengo El de los cazafantasmas Pero me falta El auto increíble Que si lo ubicas tú Me falta También quiero Por ahí el general Lee De los duques de Hazard Si te acuerdas De él Un Charger También quiero El Batman El clásico El de la serie De los setentas Sesentas Ajá Si te acuerdas Que está descubierto De arriba Que sale Batman y Robin De Adam West Y quiero El Batimóvil También De Dark Knight Son los cinco Cinco únicos carros Que quisiera coleccionar Quisiera tener los cinco Bueno él me dijo Que no los ¿Cómo le preguntas? O sea él no me dijo Ah porque me la tienen Coleccionados Él me dijo Que le dije Bueno y por qué Tantos plays Tanto O sea Tanta consola Tanta consola Porque tiene Repetida Como cuatro o cinco La neta Si tiene varias Y él me dijo Que porque como de niño Nunca le regalaron Consolas Me pasa lo mismo La verdad Si quedó Él me dijo No me gusta mucho Los videojuegos Mi papá nunca me compraba Lo quería Porque no tenía dinero No recuerdo bien Entonces dije No cuando yo crezca Ya sabes Voy a comprar las cosas Y está bien Pero él es un tramo Así que ve una nueva Opusión Y la compra Pues está bien Está bien Pero él no dijo Este porque Lo quiero coleccionar Porque No lo estoy Ya acabate Pues está bien Pues está bien A ver A ver Es que tuve una Un Dijiste que era parecida ¿Para qué? Dijiste que algo parecido Te pasó o qué? Bueno yo te Bueno te dije parecido Con los caballeros Ya cosí De hecho Lo único que tuve Fue el Que a mí me trajeron Los reyes De hecho Me lo trajeron Entre comillas Porque fue ya Muchos años después Yo siempre Quise un caballero Del zodiaco Y mi favorito Mi favorito Era el yoga El cisne De hecho Si te das cuenta Lo tengo tres veces En Funko En Mi cloth Y en Versión vintage ¿No? Pero Nunca lo pude tener Cuando era Cuando era niño Y también Yo al que más quería Siempre fue El más cabrón De todos Que era muy diario Por eso es conocido Hasta en la Biblia Lo dicen que es El bello signo de oro En la Biblia lo dicen Yo no lo digo yo Lo dice la Biblia Lo dice la Biblia Le dice la Biblia Ajá El cordero de Dios Ah Puto Yo si te voy A ver Con argumentos No Hay el más puto Pero porque el más puto Ay porque me cae bien mal No más ¿Tú qué signo es? Tauro No hay más pendejo Bueno Nunca he dicho Que el caballero Que me representa Mi signo Sea el más chingón Hechos los de los más débiles Pero bueno Valen madres Y el mío es el más puto ¿No? Sí Me quedé gordo Sobre todo por los pinches Con barrera de cristal Valen verga Bueno Pero en fin Y si se chingó Varios caballeros dorados Ahí tienes Cuando se peleó Contra Sean Hasta se le reveló Su Ah Ya 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 Cuando fue la de los Bueno pero es que derrotó A los más débiles Que fue el Pisces Y el Cáncer ¿Y el Acuario qué? Fueron tres Acuario Pisces Ah no Pero luchó con él Más no los venció Nah ¿Cómo no? No seas de niña Venlo también tú cabrón Bueno No vamos a pelear por esa mamada Porque luego te pones mala copa En lo que te sirve es otra Porque te estoy viendo ya Medio Medio mala copa Paso De que Un día En un día de reyes Me dijeron Oye güey Venden tu signo Y mi mamá Y mi hermano mayor Me dijeron Venden tu signo Ahí en el Tianguis Que no sé qué Dije neta Dice sí Y ya fui güey Y lo vi Y me enamoré de él Pero era la versión Vintage La que siempre se vendía ¿No? La Vintage ¿No? La Vintage ¿No? No Se le dice Vintage Yo no sé O sea era Viginal O sea ha sido un producto De Bandai Sí Ah entonces Ah ok ok Es que el bootless La versión pirativa Ajá Ah ok ok Entonces Lo vi Y le dije al güey ese El que lo está viendo ¿Cuándo me lo das? Te lo juro que estaba en menos de 100 baros Me dijo 90 Y así ¿Y ya sabes cuándo lleva? Nomás 70 baritos Y yo dije No man Es que no tengo Bueno 70 baritos En ese entonces Pues si era una lana Sí En aquella época O sea Le agradezco a mi jefecita santa Porque sí me cooperó Para comprármelo Me dio los 20 baros Que me hacían falta Y me vine bien feliz Y hasta la fecha Ahí lo tengo ¿Sí? ¿Cuál es? A ver Este güey Es el primerito que ves Ah o sea que Este es el que te compraron O sea Este es De aquí hasta atrás O sea ese es el que te compraste En esa época ¿Sí? ¿Sí? ¿De esa época? Antes de tener nada Antes de tener nada De nada Pues es el único vintage Que tengo Se supone que en la parte De atrás O sea tú nunca me comentas Mira ese es el que me Me compraron de morro Ahí está en el pie Para que no digas Que es Ah no si Huevos puto Bandai eh Bandai Tú lo pudiste haber comprado No sé apenas No sé Dos, tres años ¿No? ¿No sé que se compraste? Mi primer caballero de zodiaco Es el que tienes en tus manos Lo traje nada más A la terreno Aquí en este bar Aquí en Periférico sur Con esquina Matamoros 33 Para que veas Mi primer caballero de zodiaco Vintage Y eso te lo vendieron En 90 pesos 90 pesos Y muchos años Lo tuve guardado En su caja Pero dije No ya Ya es muy triste Ya no mando Mucho cabecito Aunque me arrepiento Porque dicen Que guardados en caja Nuevos Valen más Sí wey Pero Yo soy de la idea De que cuando se me compran Algo lo saco Que sea para No sé No me gusta Bueno Es que hay una contradicción Porque yo escuché Un pendejo Que me dijo No mames wey Si yo tuviera un control Xbox Elite Wey Lo guardaría Porque no mames Este colección Así pues no mames Lo quiero para jugar No para Entonces te contradices Ahorita wey ¿Por qué yo dije eso? Me dijiste eso Del Elite wey Yo lo tuviera ahí colgado Lo tuviera Ah pero de mamón Para decirlo Que debería de adornito O sea Lo abriría Pero para tenerlo ahí De adorno así Porque se ve bonito Así como mi stand Que tengo para mis controles Así bien chingón Ándale así como Ah pues Que verde Bien verde ¿Tú te lo compras? Ah y fue tu primer cabello Mi primer cabello Ya muchos años después De hecho Tengo un Optimus Prime Un trailer Que tengo ahí una repisa No sé si te acuerdas En mi cantón De repente De repente De repente Sí me imagino Que estás medio Ceguito De repente Ah sí Sí ya me acordé Este Optimus Prime Se lo trajeron los Reyes A Poder Latino Y yo se lo robé Y lo sabe él Pero lo sabe Y como que me aprecia Porque dice Lo cuidaste Tantos años Lo cuidaste Porque las Todo Igual son eso Todos los daños Que tiene el carro Se los hizo él O sea está mal Era suyo Pues sí Porque de niño Jugaba con él Pero llegó un momento Que se lo quité Y dije No mames güey No sabes lo que tienes Es oro puro Y me lo han peleado Hay gente que me dice No mames Yo lo quiero Véndeme Es más Así como lo he esputeado Me han ofrecido lana por él Ah de plano De plano güey Gente que a mí No nunca me dieron La barrión De niño tampoco cabello Eran muy caros La verdad Sí No hasta la fecha Pero entonces Nunca me los trajeron Me trajeron En su momento Me trajeron Un Power Ranger El rojo Y el puto soy yo Y el puto Salimos diarios Verga güey Lo que sí Vienen enterando Así nunca Gracias Pues no Nunca me trajeron Pues no Ninguno Sí Bueno pues es que Lo que comentas De tu cuate y yo Y del Pokémon Yo creo que es este Porque también le gustan Muchos los juegos Y también le gustan Los videojuegos Sobre todo Yo creo que es un gusto No voy a decir gusto culposo Pero sí como que Un placer Y ahora que lo que puedes Y quieres Lo tienes Pues lo pagaste ¿Eh? Tienes que ser perdida No No Si te molesta Sí Ajá Pero no se va a pagar Este Es que si no lo puedo pagar Si quieres lo giro Vaya Ajá Ah ya te entendí Este silencio incómodo ¿Fue por culpa del patrocinado Changuitos Gameplay? Se ven bonitos Pero no me gusta el diseño Porque como que le pierdo ¿Cómo te explico? Es como cuando tú ves un colace Así muchas cosas No puedes ver Como que Qué cosas O sea no No logras distinguir Cuando está muy saturado De algo No logras distinguir Bien bien la forma O sea yo veo ahí puro Alas y nada Pero no me gusta A mí El Fernando personalmente ¿No? No le veo como que Bien bien la forma Luego de la De la armadura Porque se me hace muy saturado Y esas pinches alotas Tan chido los muñecos Obviamente Pero en cuestión de diseño No te estoy diciendo Que sean feos Obviamente quisiera tenerlos yo Pero no me gusta Que tengan muchas mamadas Según yo ¿Por qué no? No me preguntes ¿Por qué? Porque no sé cómo explicar No me gustan mucho Las cosas saturadas Te gusta ir al pueblo Porque te pegas al alado ¿No? Es como cuando tú me dices Que los juegos No te gustan Las cosas futuristas ¿No? Que cuando combinas Es que Ahora Nos vamos a salir Del tema muy cabrón Y si quieres De ese mejor Lo hablamos en otro podcast Ah sí Pero no Es como cuando No se le va a explicarte ¿Por qué? No, no, no Es que yo creo que Para que entiendas La temática De estos güeyes Necesitas un chingo De tiempo Paciencia Que creo que no la tienes Espacio para ti Pararte frente a uno de ellos Y empezarle a descifrar Toda su Su simbología Que tiene en su armadura Es que yo no estoy diciendo Que si sean feas O no tengan No O no tengan No, no, no No estamos hablando Eso O sea Sí, sí Tú tienes muchos garabatos Que no sé qué pedo Pues repito Siendo Es que para que entiendas Ese concepto Te faltan dos cosas Creo yo Sin el afán De ofender Una Tiene Ser muy observador Que veo que no lo es Y número dos Para ser observador Como que necesitas Un tiempo dedicado Mínimo plantarte Con un mono O con otro contexto ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo? Si lo tienes En los videojuegos Cuando te pones a jugar Y dices Es que a mí me gusta Jugar y explorar Todas las áreas del juego Ese tiempo que te das En los videojuegos También te falta Hacerlo con esos juegos No, ya te entendí A lo que vas Nada más no te digo Que no me gusta Que tengan tantas cosas Que yo O sea Que yo me pongo A observarlo Dije Ah, pues mira Porque sí se ve padre Es que no sé Cómo explicarlo Si tienen Diferencian Por ejemplo este Ya vi que diferencia De su Por ejemplo De este de Tauro Ajá O sea Esto no O sea Ya sé que este Es muy diferente A este Por ejemplo Tiene sus cuernitos Este no Este tiene como destapado Y aquí tiene O sea Son diferentes diseños Pero lo que no me gusta O sea Yo ya te entendí Lo que me refiero Es que está muy saturado Todo O sea Simplemente no me gusta El diseño Que sea saturado O sea No sé por qué El diseño saturado No No que Sean diferentes O que no tengan Pero te refieres A En ese estilo Las divinas Las divinas Porque las originales Me gustan Ok Nada más por eso O sea Porque se me hace saturado Es que tienen que verse saturado Para sobresalir Sobre las divinas Yo creo que sí Porque pasa lo mismo Con las divinas de bronce Ah también Se ven bien Lo mismo Me pasa Muy saturadas Exacto Muy saturadas No porque Como Ya sea donde ibas Tú me dices Vele bien No wey Es que mira Y si ya O sea Ya estoy viendo Y nada que ver Este con este Ni con el puto de Aria Ah mira Por ejemplo El sur de Muna Se ve chingón ¿Quién? El sur de Capricornio Capricornio Es que ya Ya me desactualicé un poquito Sí, sí, sí Estoy atendiendo Pero no me gusta O sea yo prefería Este El diseño O sea el diseño De las otras Lo único que sí me molestó De ese sur de Capricornio Es que tiene una tiara En vez de tener casco Porque yo me enamoré Del sur de Capricornio Por su casco Oye es cierto ¿Por qué lo cambió? Antes era el casco cerrado De hecho Ah no Estamos mal nosotros Ah porque la original Sin el manga El manga es la tiara Exacto Y en la caricatura Le pusieron casco Oye y si es cierto Yo no sabía que las armaduras De No De hecho la versión 3 O la versión 2 Son las Son las Eso peras Para que veas Vámonos mi querido Changuito Porque esto ya se nos alargó Y ya me caíste mal Ya me caíste mal Bastante mal Y este tapón no está mal No sé si ponerlo arriba Ah no tiene ¿Qué hacemos Changuito? Nos despedimos entonces Nos despedimos Estuvo muy padre este Rincón del Gamer Rincón del Gamer no Taberna del Gamer Con todos ustedes Y contigo Platicando y recordando Varios 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 notas Hablando Fíjate empezamos hablando Del pendejo del Gamer Y de sus podcasts Y es que es para esto La taberna del Gamer Irnos a la Irnos a la tangente Vamos a ir Así es Pero ya Creo que ya cumplimos Con el tiempo ¿Qué te parece si nos vemos En otra taberna del Gamer? Vámonos de aquí Sale pues Pues bueno chicos Yo me despido Estuvo conmigo Changuito Ah chamos otros tragos Y ya nos vamos Con las cariñosas Pero por qué lo haces queridito wey Te escucha tu vieja o qué wey No vámonos ¿A dónde vamos? Por unas cariñosas ¿Por unas? Esa suena como a chelas wey Yo voy por las cariñosas Bueno por las cariñosas Las caras Las de Zulia De hecho antes tenías hasta las ¿Por qué? A ver Nada más para cerrar ¿Por qué antes había viejas aquí? Y después de la pandemia Valió verga todo ¿Por qué no quisiste contratar viejas? Ah porque están bien cabrones Los de ¿Cómo le llaman a esos weyes? ¿Salubridad? No Salubridad es cuando Bueno No sé No sé Ya pregunta Todas las regulaciones De que ya sabes Ah el gobierno El gobierno Y bla 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 Y como no te gusta pagar Ah aguanta Vámonos Vámonos Bye bye Nos vemos a la próxima Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos Salute Val Estén Felices Juegos ¡Suscríbete!